Yo es Contralona, mi mente tiene par de retratos Recuerdo a Carlos Colón y sus campeonatos Cuando estaba el condo, el rey González Que no se veía lucha con efectos especiales Me recuerdo en el Zola Morales de Cagua Estaba lleno de capacidad Y donde está esa gente Haciéndolo, sacándolo del puche Tenedores en la frente al tiempo de altura del puche Aquí en Contralona, lucha libre Es presión freestyle, o sea, un movimiento libre No hay balanza que equilibre este calibre Que yo suelto en este movimiento Representando desde hace tiempo a los chiquitás Con el balso, el brody, el invader, el corazón elemental El puño, el nene de las nenas Rey González, Ricky Sintana, sin ningún problema Yo recuerdo también al super médico Que le metía duro y era estratégico Es lógico, lo hacía, no como siempre Se despega a la patada en el cuello Al estilo de Sabio Vega Ya, así es el estratega Rimas poderosas Aquí se brega Hematoma De Chillogoma Esto es puro freestyle de Linguan Para Contralona